... Buenos días a todos. Bienvenidos otra vez al TechFest. Muchas gracias por asistir. Esperemos que os quedéis a contar más charlas mejor y que os gusten todas. Y bueno, para empezar hoy, en este track de la biblioteca, en el track test, Alfonso Muñoz nos va a hablar de criptografía y hay autorización en dispositivos BCI. ¿Sí? Vale. Bueno, nada más. Os dejo con el ponente y que disfrutéis la charla. Muchas gracias por venir. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir a este sótano. Con perdón. Estamos aquí un poco... Bueno, me llamo Alfonso, ¿vale? Actualmente trabajo en I4S, BBVA, en todo temas relacionados con ciberseguridad en un amplio espectro, ¿vale? Luego, si tenéis más dudas, para no perder mucho tiempo, pues me contactáis en privado y os comento, ¿vale? La razón de venir este año a dar esta charla, fundamentalmente hay tres razones, ¿vale? Una es que fui profesor aquí, de la Carlos III, hace dos, tres años, hace ya tiempo. Un par de años fui profesor y le tengo bastante cariño a esta escuela, a estos edificios, ¿vale? Otro motivo es atraer talento. Estamos buscando gente buena donde quiera que esté. Entonces, pues de vez en cuando nos toca, bueno, dar vueltas y ver si podemos coger alguna buena alma. Y el tercer punto es, quería hablaros de criptografía, pero de una manera un poco diferente, ¿vale? Supongo que muchos de vosotros usáis software para cifrar comunicaciones. Esta charla va un poco más orientada a contaros los problemas que existen actualmente, sobre todo en industria, problemas que hay que solucionar. Y creo que tiene mucho sentido hablar de ellos en una universidad, porque hay perfiles interesantes, sobre todo desde un punto de vista más de investigación. Hay problemas que hay que solucionar y no hay solución. Y dentro de todos esos problemas que hay para solucionar, se pueden proponer ideas para algunos tan locas o tan disparatadas como el uso de dispositivos de ondas cerebrales para hacer criptografía o autenticación, ¿vale? Os pongo el contexto para que no lo veáis como algo más exótico, ¿no? Pues un dispositivo más de los muchos que hay para hacer este tipo de autenticación, ¿vale? Con lo cual, más o menos la charla, si no se nos va el tiempo, que espero que no, más o menos estaremos hablando unos 30 minutos, más o menos, de criptografía, de estos problemas, y unos 15 minutos de dispositivos BCI, ¿vale? La idea, si no se nos va el tiempo, es luego hacer unas demos con estos cacharritos. Idealmente, pues si quieres subir algún voluntario, mejor, ¿vale? Porque yo ya me lo he puesto mucho y ya me aburro. Entonces, que suba a alguien y jugamos con ella, ¿vale? Datos de contacto, Twitter, bueno, hay cosas que he hecho, etcétera. Vale. Bueno, vamos a ir rápido con todo esto. Como sabéis, la privacidad no existe. Vamos a resumirlo rápido. Hacemos todo lo posible para que exista, pero es muy complicado proteger todo tipo de sistemas y comunicaciones por cosas que os voy a comentar muy rápidamente. El problema de todo esto no es tanto que existan grandes organismos con grandes recursos, lo cual, pues es difícil protegerse de eso, ¿no? Grandes agencias de inteligencia, gobiernos, grandes industrias, sino el problema es que hoy día cualquier persona con un mínima capacidad o conocimiento técnico, pues puede hacer cosas bastante serias. Ya no solo organismos, bueno, pues llamarlo organismos más o menos organizados, anónimos y demás, sino que realmente cualquiera de vosotros, no sé vuestros skills, pero si sabéis seguridad informática, pues, bueno, podéis hacer grandes problemas tanto a gobiernos como a empresas, ¿vale? Cuando vayáis a cualquier tipo de charla de estas de ciberseguridad y porque también hay un negocio muy importante, lo que te suele hacer la gente primero es meterte miedo, ¿no? El mundo se va a destruir, entonces compra mi tecnología, ¿no? Y así yo, pues me voy enriqueciendo en el camino. Pero bueno, en parte, parte de eso es verdad, ¿no? Si cogéis una gráfica del Foro Económico Mundial y veis dónde está el impacto que tienen los ciberataques, bueno, no sé si se ve muy bien la gráfica, pero se compara, digamos, el impacto en la sociedad a grandes movimientos migratorios, a terremotos, a bombas nucleares, es decir, son cosas que tienen un impacto claro en la economía. Y entonces, como tiene un claro impacto en la economía, pues hay que trabajarlo de manera seria, ¿vale? Aquí os he puesto un par de ejemplillos simpáticos para que veáis que realmente hoy día es fácil, con conocimiento y ganas, atacar a grandes organizaciones, pues precisamente porque las cosas no se hacen bien, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, este ya hace un tiempecito, ¿no? Como Anonymous por un fallo de un tercero se coló en el corte inglés, te lo detalla perfectamente, si lo queréis leer e ir aprendiendo, ¿no? Pues mira los detalles, cómo lo hemos hecho y demás. Genial. Todos, supongo, muchos conoceréis, pues que continuamente se están hackeando bases de datos y ya que las hackeas, pues las haces públicas, ¿no? El conocimiento tiene que ser público, entonces pues ya lo pones en una web y tú pones mi dirección, ¿en qué base de datos? Pues yo, por ejemplo, lo típico, seguro que tenéis dirección de estas que usáis de chorra, ¿no? Para registraros en cosas, pues yo, por ejemplo, una de las que uso para, pues tenía en Adobe, o sea, volcad las bases de datos y alguien pues tendría vuestra clave. Con lo cual, si queréis validar si vuestra clave y correo lo tiene alguien, pues podéis mirarla, por ejemplo, en este servicio. Hay muchos, ¿vale? El problema de todo esto ya no es la seguridad más clásica de sistemas, de comunicaciones, sino que con todo lo relacionado con el Internet de las cosas, pues existen otros vectores de ataque, ¿vale? Uno tradicional, bueno, tradicional, que se lleva ya tiempo estudiando, es el tema de los relojes inteligentes, ¿no? Dado que probablemente en una organización tienen más o menos securizado, o se supone, pues quizás podemos infectarle el reloj inteligente, meterle un malware, y jugando con los acelerómetros, giróscopos y demás, sacar las contraseñas cuando teclean un teclado, ¿vale? Entonces tú vas moviendo la mano y el bicho, pues va cogiendo tus pulsaciones, o sea, tu movimiento y saca la clave y ya está, y te la roba y se autentica la red, ¿vale? Si tenéis niños, bueno, sois jóvenes todos, ¿no? Bueno, algunos no tanto, pero si tuvierais niños, pues bueno, sobre todo esta Navidad se ha estado muy de moda todo lo que tiene que ver con hacking de muñecos, ¿no? Sobre todo temas IoT que te meten en tu casa y si te lo hackean desde fuera es un problema. Hay casos muy simpáticos, ¿no? El típico, bueno, hay diferentes, ¿no? Hackeos remotos de internet o hackeo próximo, ¿no? Con una wifi que es vulnerable, ¿no? Ejemplos, pues por ejemplo, de decirle, hola, soy Dios. Imaginaros un niño jugando con la muñeca y la muñeca, soy Dios, ¿sabes? Entonces, o soy tu padre, a no sé qué por la ventana. Es simpático, pero imaginaros si tenéis una hija el problema que tiene, ¿vale? Esto está súper de moda, un montón de peluches y estos que hacen la seguridad es malísima, entonces, bueno, eso continuamente va saliendo en la piensa. Este lo pongo siempre en charlas porque me hace mucha gracia que es... No sé cuántos de vosotros lleváis una pulsera Fitbit o similar para... Vale. Pues hace años... No, ahora se supone que no. Pero hace un par de años... Uno de los problemas que tenía esta pulsera es que continuamente comunicaba tu información en internet. Si tú hacías ejercicio, pues eso se publicaba en internet para compartirlo con otros usuarios, ¿vale? Eso está bien, ¿no? Y en principio, pues bueno, incluso puedes competir con gente. Mira, he hecho este recorrido en tanto tiempo. Todo eso está bien, pero claro, el problema de estos dispositivos es que introduce nuevos vectores de ataques que no pensaríamos. Por ejemplo, la gente que lleva este tipo de pulsera la lleva todo el día. Si la llevas todo el día, la puedes llevar incluso por la noche o cuando tienes relaciones sexuales. Estés solo con tu pareja. La mano se mueve, en alguna manera. Si la mano se mueve, puedes saber cuánto tiempo has estado moviéndola y cuál ha sido, digamos, tu fogosidad. Puedes decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces hubo mucho cachondeo porque la gente competía diciendo bueno, este solo ha estado 15 minutitos, pero ahí hay un campeón que ha estado 4 horas, ¿no? Entonces, de alguna manera, sin darte cuenta, hay dispositivos que metemos en nuestra vida, no lo podemos tomar a cachondeo, pero es un problema de privacidad y no nos damos cuenta. Yo esto no se me hubiera ocurrido en la vida, siendo sincero. Y porque tú la llevas ahí, ya está. Pues mira, es un problema de privacidad y hay todo este tipo de cosas que, como sea, pues hay que evitarlas, ¿vale? Independientemente de todo esto, hay un problema que la gente no sé si es muy consciente que casi todas las medidas de seguridad que pensamos o diseñamos es software, pero el problema fundamental es que todo lo que ejecutamos se hace en una plataforma que no es segura. El hardware es inseguro por definición. Entonces, hay multitud de ataques destinados al hardware que por software no se pueden solucionar o difícilmente se pueden solucionar. Entonces, grandes compañías, por ejemplo, bueno, no solo agencias de inteligencia, grandes empresas que procesan información sensible, pues tienen que seleccionar bien qué empresas fabrican el hardware. Por ejemplo, en Estados Unidos, el departamento de defensa pues no deja que los microprocesadores se hagan en China porque está demostrado que se pueden poner puertas traseras a nivel de microprocesador, ¿vale? Y hacer comunicaciones en cubiertas. Esto, digamos, más a nivel heavy, o sea, más a nivel corporativo. Si alguno de vosotros, supongo que si compráis en tiendas chinas, yo compro, Ilestream, Focalplash, todas estas, pues muchos de los cacharros, sobre todo si son baratos, pues ya te vienen con bicho de fábrica, ¿vale? Allí de China. Entonces, pues si queréis jugar, os compráis un móvil barato y ya os viene directo a un tablet, os viene de fábrica con un malware y... ¿Por qué? Porque es una manera rápida de poder meter, bueno, hacer una bondad mundial desde China, ¿vale? Súper rápido todo esto. Un poco os quería meter contexto, ¿vale? Supongo que ya lo sabéis, ¿no? El problema de la privacidad y de la seguridad. Teniendo en cuenta eso, una manera, no, no es una manera exclusiva, lógicamente, porque la criptografía es una herramienta más, ¿no? Que nos permite hacer los sistemas un poco más seguros. Pero es verdad que en los últimos años está cobrando especial importancia la criptografía, ¿no? Algo que en principio debería haberlo tenido siempre, pero bueno, ha ido por épocas y recientemente, quizás con todas las declaraciones de Snowden, que habéis leído, similares, pues la gente es más consciente que el espionaje es masivo. Es decir, te espían aunque no seas objetivo, porque les da igual, o sea, te espían y si algún día eres objetivo, pues ya tienes la información. O sea, eso es así, ¿vale? Entonces, la gente cada vez es más consciente de la criptografía y en las empresas cada vez son más conscientes de que tienen que utilizarla, ¿vale? Explicar, esta charla es así divulgativa, es decir, no vamos a bajar a muy bajo nivel en algoritmos, porque creo que no tiene mucho sentido, pero hay una idea que sí me gustaría que tuviéramos en mente para el que no sepa nada de criptografía, que es que criptografía es un algoritmo más una clave. Tan sencillo, ¿vale? Os lo pongo así, porque entendiendo esto vamos a entender los problemas actuales que existen en industria, bueno, en industria, en general, y si se pueden solucionar o no, ¿vale? Primer punto, ¿pensáis que la criptografía es segura? Manos arriba. Si queráis, vamos. Vale, ¿ya he bebido agua? Vale. ¿Son los algoritmos criptográficos seguros? Pues esto es muy, muy, muy matizable, pero muy de lejos, ¿vale? Digamos, hay dos vertientes, la teoría y el mundo real, ¿vale? Voy a empezar por la fácil que es la teoría, ¿vale? En teoría, ¿vale? Los algoritmos que se hacen en papel, si es seguro, digamos, se diseñan de tal manera que sean seguros respecto de dos principios fundamentales, lo que se considera seguridad condicional y seguridad computacional. es decir, un algoritmo es seguro mientras que nadie demuestre lo contrario y mientras que nadie demuestre lo contrario es seguro mientras que no exista un ordenador que no pueda probar todas las claves, ¿vale? Hacer un ataque de fuerza bruta, diccionario, etcétera, ¿vale? Esta es la base de la criptografía mundial, estos dos principios, lo cual no garantiza que sean seguros. Entonces, son condiciones que pones, oye, no sé si se puede romper, pero de momento nadie ha demostrado que se puede romper, ¿vale? Y en ese caso tendría que existir un ordenador muy potente para probar todas las claves o un número razonable de claves, ¿vale? Esto es en teoría, ¿vale? Luego volvemos a esto. ¿Qué pasa en el mundo real? Pues que es muchísimo más complicado. Cuando tú implementas un algoritmo, aunque sea seguro, la probabilidad de introducir un error es muy alta, ¿vale? Aquí os he puesto simplemente un ejemplo, el más famoso, TLS, ¿vale? O sea, el algoritmo, el protocolo descifrado más importante a nivel mundial en comunicaciones, por ejemplo, en comunicaciones web, ¿vale? Aquí os he puesto una lista de fallos en los últimos tres años, creo que son, tres años. Fallos que de alguna manera conseguían descifrar la información sin conseguir la clave, no necesitaban la clave porque se obtenía de otra manera, ¿vale? Por ejemplo, uno era aprovechándose de los algoritmos de compresión, ¿vale? Es largo de explicar, pero básicamente cuando, si tú cifras una información y luego comprimes algo, bueno, al revés, si comprimes primero y luego cifras, si tú tienes capacidad de inyectar la información en el cliente, por ejemplo, te inyecto una A, pues en el cliente lo comprime de una manera, pero si te inyecto dos A, lo comprime de otra manera, pero si te inyecto una A y una B, lo comprime de otra manera, es decir, de alguna manera si tú inyectas puedes predecir lo que va a hacer el cliente porque si metes mucha información igual, eso se comprime más y si metes menos, se comprime menos. Con esa idea tan chorra, esta gente fue capaz de ir introduciendo información, así, haciendo ataques al cliente, pa, 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 y llega un momento en que conseguían recuperar una cookie de sesión, ¿vale? Imaginaos cuando os conectáis al Facebook, metéis vuestras credenciales, eso os almacena un ficherito local y todo eso va cifrado estupendamente, pues con este ataque, usando el protocolo de compresión, daba igual que hubiera SSL porque sacabas la cookie y te podías autenticar como en Facebook, en Gmail, en lo que fuera, ¿vale? Con lo cual, aunque no sea un ataque directo, en la práctica, rompes la, bueno, rompes o evitas la criptografía, ¿vale? El mundo real va de eso, el mundo real en tanto en cuanto puede ser difícil romper un algoritmo puro es intentar evitar la criptografía o buscar defectos en su implementación. Si eso no fuera posible, siempre nos queda, pues, el ataque a lo bestia, digamos, ¿no? El ataque de fuerza bruta. Pruebo todas las claves, todas, bueno, todas las claves o un número suficiente de claves, ¿vale? Esto de probar las claves no es nada nuevo. Si sabéis algo de historia de la máquina enigma, ya se hizo con la máquina Colossus, con Alan Turing, diseñó una máquina para hacer fuerza bruta con teanigma, ¿no? Y gracias a eso, pues, a día de hoy no vamos así con la mano ni hacemos este tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, esto avanzó mucho más, ¿vale? Aquí os pongo un diseño, este se hizo público de una máquina de fuerza bruta para romper el antiguo estándar de cifero, DES, el antiguo simétrico, ¿vale? Se hizo público en el 98, pero ya había diseños en el 77. Esto es curioso porque en el 75 se aprobó en los Estados Unidos como estándar y en el 77 criptógrafos ya diseñaron una máquina con un coste. Es decir, probablemente, yo no lo sé, pero lo mismo nos hemos tirado, se tiraron 20 o 30 años con este algoritmo roto y nadie se enteró. Bueno, yo no me enteré, bueno, yo no vivía, pero... ¿vale? A día de hoy ¿qué se hace? ¿Vale? Pues hay diferentes maneras, ¿vale? Tenemos lo que se conocen como Rainbow Tables que básicamente es intentar hacer ataques de diccionario simplificándolo mucho pero de una manera eficiente porque tú al final si tienes muchas claves tendrías que almacenarlas en disco y te ocuparía mucho disco. Entonces existen fórmulas digamos para ir encadenando una clave detrás de otra y tener que almacenar solo una entrada, digámoslo así, ¿vale? Con lo cual hay maneras razonablemente buenas de poder probar muchas claves sin tener un diccionario muy gran, ¿vale? Y luego, pues bueno, en la práctica todo lo que se os pueda ocurrir de supercomputación, ¿no? Es decir, hay grandes ordenadores, este por ejemplo se puede hacer con Amazon, puede romper una clase, una clave, no es actual, ¿vale? de 512 bits, pero bueno, es algo que puedes contratar en Amazon y ya podrías romper una clave de esto. ¿Vale? Todo esto está muy bien y más o menos los criptódromos y los matemáticos pues lo controlan, ¿vale? Conocemos la ley de Moore cómo evoluciona la electrónica y más o menos podemos decir, bueno, estos ordenadores tienen esta capacidad, entonces pues vamos protegiendo los algoritmos de tal manera o incrementando el tamaño de las claves para que no se puedan atacar por fuerza abrupta o que un ataque de diccionario no sea razonable. ¿Vale? ¿Cuál es el problema con la computación cuántica? Pues hay, bueno, hay varios problemas pero desde el punto de vista de la criptografía son dos algoritmos, el algoritmo de SOR y el algoritmo de Odober. Simplificándolo mucho, el algoritmo de SOR lo que te permite es para ciertos algoritmos de criptografía pública, RSA, el Gamal, es decir, algoritmos que usamos cuando nos conectamos en nuestro banco, por ejemplo, pues básicamente lo que consiguen es que algo que a día de hoy es intratable con este tipo de algoritmo si existiera esa máquina se podría resolver en un tiempo razonable, es decir, se descifrarían las comunicaciones mundiales, ¿vale? Que usaran criptografía de clave pública. El otro algoritmo que es el algoritmo de Odober es un algoritmo de búsqueda que básicamente lo que nos permitiría es hacer ataques al menos el doble de rápidos cuando usamos algoritmos simétricos como puede ser ICE, ¿vale? Es decir, por un lado romperíamos la clave pública, ¿vale? Y por otro lado los algoritmos simétricos pues se verían seriamente dañados, ¿vale? ¿Cómo es cierto es esto? ¿Estas máquinas existen? ¿Se van a construir? ¿Es hablar por hablar? Bueno, pues hay grandes organismos y últimamente sobre todo grandes empresas IBM, Google que están invirtiendo bastantes millones de dólares en hacer posible una máquina de este tipo, ¿vale? ¿Qué hay de realidad a día de hoy que sepamos? Bueno, se ha avanzado mucho en estas máquinas, ¿vale? Ya existe una arquitectura de este tipo de ordenadores y se está trabajando en paralelo en diferentes fases, ¿vale? Digamos, la fase que está menos avanzada porque es la complicada es la, digamos, la física, el ordenador de verdad, la parte hardware, pero por encima está bastante avanzado en los diferentes niveles. Por ejemplo, hay un ensamblador para una máquina cuántica, hay lenguajes de alto nivel, ya hay librerías, o sea, tú te puedes descargar una librería en Python y puedes programar en un supuesto ordenador cuántico. Lógicamente, como no existe, lo de abajo se simula, ¿no? Hay un simulador, pero toda la parte de encima es real, ¿vale? Y luego aquí, bueno, eso digamos es lo que ya existe, y aquí os he puesto, por si os queréis conectar, un caso real de un ordenador cuántico que IBM ha puesto en la nube, ¿vale? Por si la gente quiere experimentar con él. La gracia que tiene este ordenador, bueno, os tendría que explicar un poco si no sabéis cómo funcionan los qubits, ¿no? Cómo se representa la información en este tipo de ordenadores, pero resumiéndolo mucho, este ordenador tiene solo 5 qubits, ¿vale? 5 qubits. ¿Qué es lo más sofisticado que se puede hacer con este ordenador? Factorizar el número 15, 5 por 3, ya está. Y ese ordenador, ¿vale? Creo que me dijeron como 4 millones de dólares, ¿vale? Factorizar 15, eso sí, lo hace muy rápido, pero factorizar, ¿vale? No vale para nada, pero bueno, digamos, es algo real, ¿vale? Es para que veáis que es tangible y se está trabajando. Claro, aquí la pregunta importante es cuándo va a existir un ordenador de verdad que pueda romper claves. Si os interesa mucho el tema, supongo que, bueno, la PPT luego la colgarán de algún sitio, os he puesto ahí una URL de una charla que dio hace poco Ignacio Cirac, que es uno de los científicos más importantes españoles que está en el Instituto Masplan, ¿no? Y ha hecho investigaciones de este tipo, ¿vale? Entonces, pensando, contrastando lo que comentaba él por su experiencia, porque él está trabajando en la construcción de estos ordenadores y lo que se publica en diferentes fuentes, la estimación es que un ordenador de este tipo exista en unos 15 años, ¿vale? En 15 años debería existir un ordenador de este tipo con la capacidad para romper este tipo de criptografía, la criptografía que usamos. Cuando exista ese ordenador, pues como os he dicho, esta criptografía la de clave pública muere, hay que buscar una alternativa y la de clave simétrica y los algoritmos de hash que usamos en un montón de protocolos y en nuestro día a día, pues tenemos que pensar la manera para hacer que la clave sea al menos el doble, el doble de lo que es actual, ¿vale? Esto es fácil, se diseñan algoritmos, ¿vale? Esto es, bueno, se diseñan, se amplía, esto es más complicado, ¿vale? ¿Qué hacemos a día de hoy? Realmente no sabemos si, imaginaros en una gran corporación, ¿no? En un banco o en una organización, no sabemos si una máquina de este tipo existe, ¿no? Porque la historia ya nos demuestra que se hizo en el pasado, ¿no? Como por ejemplo cuando se rompió el algoritmo DES, ¿no? No sabemos si esa máquina existió 20 años. Entonces, ¿qué hace la industria ahora mismo? Porque es un problema, no existe, actualmente, no están estandarizados algoritmos para solucionar esto, ¿vale? Es decir, si en vez de RSA quiero hacer algo con, de otra manera, ¿qué hago? Pues no hay una solución, ¿vale? Entonces ahí está lo que se llama la criptografía postcuántica que son algoritmos más o menos tradicionales de este tipo de clave pública pero que están pensados para intentar protegerse frente a un ordenador cuántico, ¿vale? Todo esto, ponerlo entre comillas porque realmente todo es un poco mentira. Es decir, estás diseñando algo frente a un ordenador que no existe. Entonces, cuando exista ya veremos si eso funciona o no funciona, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo existirá un estándar de un algoritmo de este tipo? Pues se estima entre 2020 y 2025. Con lo cual, a nivel mundial, si existe algo de esto, pues estamos jodidos y el problema no es solo tanto eso, sino si pensáis en grandes corporaciones, sobre todo las agencias de inteligencia, lo que suelen hacer es almacenar la información aunque no la puedan descifrar porque ya podrán descifrarla después. Entonces, si la información no ha caducado su valor, pues a lo mejor dentro de 10 años tiene valor. Pensar en un banco, si firmamos hipotecas, bueno, eso quizás a una agencia le da igual, pero si firmáis una hipoteca que tiene una duración de 20 años, pues hay que pensar qué hacemos con las firmas digitales, ¿no? Pensamos ya en otros algoritmos, pero esos algoritmos no tienen validez legal todavía. Entonces, bueno, hay una serie de problemas que la industria está intentando ver cómo resolver frente a un futuro que no se sabe muy bien si será entre 10, 10, 15 años en ese margen, ¿vale? Esto no lo he dicho, van a asustar, pero el coste estimado de una máquina de este tipo son 5.000 millones de dólares, ¿vale? Que son 1.000 millones de dólares y una planta nuclear dedicada. Ahí, con dos cojones. Bueno, total, es gratis. Bueno, y aquí si lo veis, aquí he puesto dinero de quién tendría pasta para montar esto, ¿vale? Porque a lo mejor, bueno, Estados Unidos ahora con trama a lo mejor sí nos asusta, pero si no, bueno, pues tiene China, Rusia, es decir, gente que a lo mejor no nos hace mucha gracia. ¿Vale? Seguimos rápido. ¿Vale? Bueno, la criptografía era segura, lo básico, ¿vale? Pues bueno, es matizable y hay que pensar en cómo evolucionar los algoritmos. Lo segundo, las claves son necesarias. ¿Vale? No sé cuántos de vosotros usáis criptografía, pero el problema fundamental de la criptografía es la usabilidad. La gente no usa criptografía porque es un coñazo, ¿vale? Pienso que hay software automatizado y todo lo que tú quieras, pero es un coñazo y luego además tenemos el problema de las claves. ¿Qué hacemos con las claves? ¿Cómo las creamos? ¿Cómo las distribuimos? ¿Cómo las almacenamos? ¿La gente por qué repite las claves? Pues porque las tiene que memorizar y no... Vamos, y eso es cansado, ¿no? Memorizar claves diferentes. ¿Qué podemos hacer en criptografía con las claves? ¿Podemos eliminarlas de alguna manera? Porque sería ideal, ¿no? Haríamos que el sistema global pues fuera más seguro. Bueno, aquí os he puesto un resumen de los avances desde el punto de vista de claves que ha habido en la historia, ¿vale? Os he puesto tres, porque no hay más. En nuestro más pasado, ¿no? Hace siglos, ahí ni clave ni leche, ¿no? Era criptografía basada en oscuridad. Yo me hacía un procedimiento y cifraba la información y ya está. ¿Por qué funcionaba razonablemente? Porque la gente no sabía ni escribir ni leer. Entonces, pues quien sabía escribir y leer, pues inventaba sus mecanismos y trabajaba, ¿no? A cada letra le sumo un tres. Pues ¿por qué funcionaba? Pues porque la gente no sabía leer ni escribir. Entonces, te tendría que capturar el mensaje, pues al menos el hijo de un diplomático que hubiera estudiado o similar, ¿vale? Entonces, bueno, razonablemente funcionaba. A lo largo del tiempo esto se vio que no servía absolutamente para nada y en 1823 se definieron los principios de Kirchhoff que básicamente dicen que la criptografía no se debe basar en oscuridad. Todo tiene que ser público y su seguridad solo debe recaer en una pequeña información privada compartida entre un emisor y un receptor. Eso está chulo, pero gracias a este hombre nos ha introducido todos los problemas que tenemos a día de hoy, ¿vale? Este hombre solucionó problemas aquí, pero nos introdujo todos los problemas que hemos heredado a día de hoy, ¿vale? ¿Se avanzó algo desde aquí? No, o sea, seguimos como hace yo qué sé, 200 años. El único hito reseñable fue la criptografía de clave pública que si sabéis un poco es antes si yo imaginaba como una puerta de una casa, yo para entrar tengo una llave y con esa abro y cierro la puerta. Pero claro, si me roban la llave pues pueden abrir y cerrar la puerta. Bueno, matemáticamente se demostró que esa información se podía hacer un poquillo más pequeña, es decir, podía tener una llave para abrir la puerta y una llave para cerrar la puerta. Si me quitaban la llave para cerrar la puerta, con esa llave no podían abrir la puerta. Entonces, esa idea es muy chula, ¿no? Y gracias a esto, pues, esto hizo que el comercio electrónico pues funcionara a día de hoy, ¿no? Porque podemos firmar, cifrar, con clave pública, clave privada. Estupendo, pero eso no quitó el problema, tenemos que gestionar claves privadas igual, ¿vale? Hemos acotado más, pero bueno. Todo esto está muy bien, ¿qué pasa en el mundo real? Pues que nos da igual, o sea, en el mundo real da igual cómo hagan las claves. Lo que vas a hacer es atacar de mil maneras para robarlas, ¿vale? Tengo llanos, spyware de todo tipo, o lo que más me gusta a mí que son ataques físicos, ¿vale? Con criptoanálisis acústico, que te pongan una antena a distancia, es que es acojonante. los estudios que hay, por ejemplo, escuchar, cuando funcionas con un algoritmo y estás haciendo un cálculo en tu ordenador, con una antena a distancia, escuchar el ruido que emite tu microprocesador y de ahí poder extraer la clave, ¿vale? Son estudios públicos hechos en Israel. Hay estudios con móviles que te infectan el móvil que tienes al lado de tu ordenador y hace lo mismo, ¿no? El móvil es capaz de escuchar el ruido que emite tu ordenador y con eso a distancia son capaces de factorizar. Bueno, ataques térmicos, que te infecten la virus, es decir, hay un mundo enorme de ataques que nos hacen pensar en... Hay dos grandes ideas. O eliminamos los ataques, que eso es complicado, o eliminamos las claves. Y si conseguimos que no haya claves, pues ya hemos solucionado lo de los ataques, ¿vale? Pero bueno, es complicado. Entonces, la pregunta es ¿qué hacemos con las claves criptográficas? ¿Nos vamos a tirar así toda la vida? Pues puede que si nos tiremos, pero bueno, hay gente que está proponiendo otras cosas, ¿vale? Desde hace tiempo, ¿vale? No sé qué tal voy de tiempo. ¿Para media hora? Hostia, qué lento voy. Bueno. Vale, básicamente problemas con las claves, ¿vale? Porque aquí también hay gran parte de investigación por si queréis hablar. El tema de la distribución de claves criptográficas. Os lo voy a poner muy rápido, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo con Epi y Blas explicando la criptografía de clave pública. Lo pongo rápido, ¿vale? Y ahora os lo explico. Bueno, no, es que si no, no tiene gracia. Bueno. Este es un ejemplo para mi madre, por ejemplo, para que entiendan la criptografía de clave pública, ¿vale? En Epi y Blas tenemos un candado y una llave, ¿vale? Tengo ahí la leyenda, sí. Candado, clave pública, llave, clave privada, ¿vale? Pues si yo le envío el candado, que es la clave pública y aquí tenemos al espía, ¿no? Pues el espía ¿qué puede hacer con el candado? Como mucho cerrarlo, lo que hace es coge un cofre que sería para nosotros el algoritmo criptográfico, mete su clave pública, mete la información que serían las galletas y lo cierra con el candado de aquel, ¿vale? Lo cierra y este pues lo hable con su clave privada y tiene todo, ¿vale? Eso es como funciona un algoritmo de clave pública para humanos, ¿vale? Pues está muy bien, así funciona RSA, ¿cuál es el problema? Que este funcionamiento introduce 150.000 problemas, ¿vale? El principal es que Blas, ¿es Blas, no? Sí, sí, Blas, realmente no tiene garantía de saber que la clave pública viene de Pi, no lo sabe. Para evitar ese problema en las últimas décadas se ha montado la de Dios. PKI, bueno, ahora pues con todo lo que intenta Google para proteger certificado, Certificate Pining, Certificate Transparenting, HSTS, HP, es decir, llevamos como 15 años intentando introducir soluciones para evitar que no se te mete aquí alguien en medio y diga, oye, la clave pública es de este cuando en realidad es de este, ¿vale? Y eso es lo más que hemos sabido hacer, a día de hoy sabemos hacer con este tipo de clave pública. ¿Qué se puede hacer? Digamos en software, de momento poco más, salvo que a alguien se le ocurra otra cosa. A nivel más físico pues está la criptografía cuántica, ¿vale? Que básicamente es aprovechar comunicaciones cuánticas para intercambiar claves aleatorias, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo del CSIC, de estudios que hacen con protocolos usando fotones, voy rápido porque si no, no nos da tiempo, y este que es más chulo, que me gusta más, es otro tipo de criptografía cuántica que lo publicaron los chinos en agosto de este año que lo que han hecho ha sido lanzar un par de satélites al espacio, generan partículas entrelazadas, es decir, estamos en ese punto, esas partículas las distribuyen a estaciones en tierra y alterando las propiedades físicas por entrelazamiento cuántico pues puedes intercambiar una clave aleatoria, es decir, estamos en ese punto actualmente, es decir, dado que en software pues tenemos mil problemas que no sabemos muy bien cómo solucionar, a nivel sobre todo más militar pues intenta buscar, bueno, y industrial dependiendo pues este tipo de, este tipo de criptografía, ¿vale? Otro de los problemas que tenemos mucho en industria es el almacenamiento seguro de claves, sobre todo en la nube, no sé cuántos de aquí trabajáis, os gusta la nube, la programación en la nube, Amazon y todo este rollo, pensar en lo siguiente, realmente nosotros lo que queremos es quitarnos a los humanos del medio para automatizar procesos, ¿no? Yo tengo un proceso en la nube que quiero que se comunique con otro proceso en la nube de manera autenticada, ¿no? Y que no intervenga un humano, en algún momento tenemos que meter una clave en algún sitio para que se autentiquen, como sea, clave pública, privada, me da igual. Esa clave, ¿dónde está almacenada? Pues, ¿dónde estará ese cacharro? ¿Dónde está? Pues, estará o en un fichero de configuración o en el software, ¿vale? ¿Quién tiene acceso a esa información? Pues, no tenemos ni idea. O sea, yo subo algo a Amazon y ¿dónde está? Pues, en la India, en Pakistán, en Estados Unidos, ¿dónde está? Pues, depende. Existen mecanismos y la industria está dedicando mucho tiempo que es Whitebox Cryptography, que es, aunque tú tengas una clave hardcodeada en el código, pasarle como un mecanismo de obfuscación es algo más sofisticado de tal manera que si alguien tiene acceso a esto, no pueda recuperar la clave, ¿vale? Esto suena ideal y no se puede hacer en principio de otra manera, pero hasta el día de hoy todos los mecanismos que se han publicado se han demostrado que son inseguros, ¿vale? Con lo cual, a día de hoy, y el código a lo contrario miente, esto es una medida más pero no es no es definitoria, o sea, no es definitiva, ¿vale? Y el último punto, antes de pasar ya a dispositivos a computación, o sea, dispositivos BCI, tiene que ver con precisamente volver a los orígenes. Todo esto está muy bien pero estamos dando vueltas a lo mismo, es decir, necesitamos claves, claves para cifrar, para descifrar, para intercambiarlas, bueno, ¿qué se está planteando a nivel científico? Oye, ¿existe alguna manera de eliminarlas? Pero de verdad, pues puede que sí en ciertos entornos, ¿vale? Uno de los aspectos que se está dedicando bastante a investigación, nosotros por ejemplo también lo estamos investigando, tiene que ver con la computación de datos cifrados. Imaginaros el siguiente escenario, yo tengo en una empresa, tengo una nómina, tengo el salario que cobran, yo que sé, mil empleados y quiero dárselo a un tercero para que realice un cálculo, por ejemplo, incrementar un 20% del salario. Eso está bien pero no quiero por privacidad que esa empresa conozca los datos en claro. Entonces, existe una manera, existe un tipo de matemáticas que te permite cifrar la información, enviársela a un tercero, que haga cálculos sobre los datos cifrados, si hace cálculos sobre los datos cifrados no necesita la clave para descifrar, con lo cual eso está bien, hace los cálculos, te lo devuelve y tú ya sí lo descifras, con lo cual está reduciendo mucho la exposición de la clave. No la eliminas del todo pero puedes hacer, bueno, puedes hacer desde outsourcing de computaciones privadas a este tema si sois así más fan de Apple y demás, lo que se conoce como privacidad diferencial. Uno de los problemas con la privacidad es que nosotros en los móviles, por ejemplo, queremos que la experiencia de usuario cada vez sea mejor pero no queremos darle nuestros datos personales ni a Google ni a Apple. Entonces, una de las maneras de poder hacerlo es con este tipo de computación. Es decir, yo cifro mis datos, se los envío a un tercero, hace cálculos estadísticos y devuelve un resultado que entiende el local y el terminal. Con lo cual, idealmente, se podría hacer. ¿Cómo está todo esto? La idea se planteó en el 78, pasaron varias décadas y nadie supo cómo hacerlo efectivo. En 2009, una tesis de Stanford dijo que se podía hacer. Y se puede hacer. Matemáticamente demostró que se puede hacer. ¿Cuál es el problema actualmente? Tiene que ver con la velocidad y con el espacio es muy lento. Entonces, la industria está intentando acelerarlo. Por ejemplo, una de las pruebas que hacemos nosotros. Esto es una librería, hay pocas librerías que hacen este tipo de criptografía. Aquí os pongo un ejemplo de, voy a poner el caso peor, este. Estas pruebas están hechas en un ordenador. Bueno, voy a decir el dinero de golf. El ordenador es una estación que cuesta 5.000 euros. Esto está hecho son cifrar 25.000 bytes 150 veces. Y eso en un ordenador convencional con AES que sería, un segundo, dos segundos, no tardaría nada. Pues para ejecutar esto en un ordenador de este tipo y con un pico de 90 gigas de RAM ocupó esta ejecución tardaba una hora. Y no está demostrado que sea seguro. Estamos en ese punto. Con lo cual, es algo revolucionario que si alguien lo consigue, el que lo consiga, bueno, aparte de hacerse multimillonario, eso da igual. Bueno, no da igual, pero revolucionará la industria como lo hizo la criptografía de clave pública. ¿Vale? Vale, no sé el tiempo que me queda. Voy fatal, ¿no? Vale, pues a todos, ya. Vale. Bueno, biometría, entonces, claro, lo que os estoy diciendo de claves, pues la gente se le está ocurriendo otras maneras de poder eliminar las claves criptográficas. De una manera más original, ¿vale? Y aquí tiene que ver la biometría, ¿vale? Entre las muchas maneras, una de ellas es usar cascos para leer ondas cerebrales, ¿vale? Os he traído los dos típicos que son más baratos. Vamos muy rápido porque quiero que hagamos las demos. Tenéis aquí las transparencias. Bueno, básicamente son típicos cascos que tienen las ondas cerebrales a las diferentes frecuencias. Esto es rápido, esto lo podéis leer. Y lo interesante de esto es que ya existen dispositivos relativamente baratos que cualquiera de nosotros podemos comprar y hacer cosas, ¿vale? Este vale 100 euros este y este vale unos 500 euros, ¿vale? O sea, un móvil de gama media alta, ¿vale? Pues lo podríais tener. Lo bueno es que ya existen librerías y se pueden programar y se pueden hacer cosas chulas. Y además existen un montón de proyectos en los cuales además vosotros os podéis construir vuestro propio casco de ondas cerebrales si queréis hacer cosas específicas. ¿Qué se está haciendo con estos cascos? De todo, ¿vale? Sobre todo temas más de accesibilidad. Mover cosas, moverte con una silla, mover un coche, en entornos militares tiene utilidad. Bueno, hay multitud de escenarios. Ahí os lo pongo, ¿vale? Vamos rápido. Lo que os quería enseñar, os voy a contar muy rápido y luego si me dejáis cinco minutillos más hacemos las demos. Lo que os quería enseñar es que es muy fácil programarlos, ¿vale? Este casco, bueno, hay librerías en Java, en Python, en lo que os guste más. Aquí os he puesto un esqueleto sencillito en Java de cómo poder implementar con poder trabajar con este cacharro, ¿vale? Este cacharro te lee las ondas cerebrales, te lee atención y meditación y con eso pues puedes hacer cosas, ¿vale? Esto, bueno, luego lo vemos. Aquí os pongo esto rápido. Bueno, esto es un ejemplo que hacemos en la oficina con este casco que es mover un robot con la mente, ¿vale? Esto es una chorrada, pero bueno, es simpático. Que básicamente como puedes controlar atención y meditación, pues puedes controlar estado binario, ¿no? Adelante y atrás. Este robot se puede programar vía API por Javascript, pues ya está. Entonces, me concentro para adelante, me relajo, pues para atrás, ¿vale? Y puedes hacer cosas domóticas, ¿vale? Bueno, luego jugamos a un videojuego, ¿vale? Lo que os quería resumir antes de que hagamos las demos es que todo este tipo de dispositivos que sobre todo tienen utilidad en el entorno a día de hoy más de juegos, de entretenimiento, hay gente que está estudiando cómo poder usarlas para cifrar comunicaciones y para autenticarte en sistemas, ¿vale? El sistema es este en general que es básicamente es procesamiento digital de la señal, te coges la señal, intentas sacar algún patrón y de alguna manera clasificarte, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues el procesamiento de la información es sencillo, la única gracia es que a una persona le tienes que meter una serie de estímulos y ver cómo reacciona su cerebro a esos estímulos, ¿vale? Hay diferentes casos estudiados, los tradicionales, pues por ejemplo, cierra los ojos y relájate, piensa algo en tu cabeza, concéntrate en tu respiración, imagínate haciendo una tarea, yo que sé, en la playa, lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, a día de hoy ¿qué es de lo más avanzado que se ha publicado? Pues un sistema que conseguiría el 100% de identificación en autenticación en un pool de 50 usuarios, ¿vale? Suena bien, pero realmente son pocos usuarios, es decir, esto lo complicado es que como cualquier proceso biométrico tienes que tener mucha gente para validar que de verdad es útil, pero bueno, promete, lo chulo de esto es que no necesitas claves, es tu cerebro y tu interacción con el cerebro, con lo cual, de alguna manera, sobre todo en autenticación en sistemas, podrías quitarte la clave. Bueno, esto voy para adelante, y en temas de cifrado es igual, pues si me puedo autenticar pues de alguna manera puedo intentar generar algún tipo de clave y poder llegar a cifrar la información. Bueno, esto luego lo enseño, va a eso fuera, vale, aparte de esto que seáis conscientes y luego le echéis un vistazo a la PPT que existen, se está investigando autenticación inconsciente, ¿vale? El problema de la seguridad aparte de la clave es que tú sabes que tienes la clave, entonces si alguien te fuerza a que se la des se la das, vamos, pero si no sabes que la tienes, aunque se la quieras dar, no se la vas a dar. ¿Me seguís? Sí, ¿no? Entonces, hay un tipo de entrenamiento en el cual te pueden forzar a hacer una actividad y tú sin darte cuenta aprendes una clave de autenticación y cuando te vas a autenticar a un sistema te replican esa especie de mecanismo, puede ser un juego, un tipo de X y te autenticas y tú no sabes cómo, ¿vale? Ahí tenéis los detalles. Ah, bueno, y a día de hoy se están investigando también cómo hacer malware para sacarte información del cerebro, ¿vale? Eso está, que lo tengáis en cuenta que se está trabajando bastante, hay pox, sobre todo con este casco para infectarte el móvil en Android y meterte estímulos subliminales y poder sacarte información, ¿vale? Hay estudios muy chulos pues para sacarte la zona donde vives, el pin de tu tarjeta, la, bueno, la de Dios, ¿vale? Os cuento la conclusión y si me dejáis cinco minutos hacemos algunas demos, ¿vale? Un poco la idea de esta charla es que veáis que la criptografía es muy útil pero que existen muchos problemas reales que hay que solucionar. Aquí os he puesto el top 15 de las predicciones de Adisamir que es un criptógrafo muy famoso a nivel mundial de por dónde va a ir la criptografía en los próximos años, ¿vale? Y si luego lo leís despacio os daréis cuenta que tiene que ver mucho con los problemas que os he comentado y con asumir que realmente no existe la privacidad y que tenemos que ser activos en la defensa de nuestra información, ¿vale? Vamos a hacer unas demos. ¿Alguien le apetece ser el conejillo de indias? ¿Sí? No garantizo que funcione. Ven, ven, corre. Que nos van a echar, así que... Bueno, esto es una diadema, frente y en la oreja. Esto es una diadema sencillita, tiene un único sensor seco, ¿vale? Y el otro es masa, ¿vale? Este es muy fácil de programar, esta que digamos es bastante más precisa, tiene el coñazo que tienes que mojarlo, ¿vale? Se moja para que conduzca mejor la electricidad y se lea mejor, ¿vale? Mira, ya estás ahí, qué bien, va a salir perfecto, ¿vale? Este es un ejemplo de aplicación que... Bueno, ahí arriba, ahora, bien. Es un ejemplo de aplicación de ver tu cerebro en tiempo real, ¿vale? Cómo están funcionando sus ondas cerebrales y aquí, aunque requiere un poco de entrenamiento, pero si se fija en algo la barra de atención subirá y si se medita y si... Bueno, si intenta relajar, cierra los ojos o se concentra la respiración, pues la meditación subirá, ¿vale? Esto está guay. Vamos a otra cosa. ¿Sí? ¿Vale? Vamos a poner otro. Simplemente esto lo pongo para que veáis que es real, ¿vale? Que no es lo típico que alguien te cuenta y... Siempre uso este juego, hay varios, pero bueno, este me parece simpático. En Estados Unidos, sobre todo, esta diadema se usa bastante para jugar a videojuegos. A ver si tenemos suerte y funciona la primera. Parece que sí. Vale, te cuento. A ver. Lo estoy moviendo yo, ¿vale? No te asustes. Vale, la gracia de estos cascos es que, imaginaos, en un videojuego tú puedes hacer acciones con el ratón y con el teclado, pero además con la mente, con lo cual, imaginaos, si tenéis el típico juego este de disparar, pues tú vas centrado en disparar y con la mente dices abre la puerta o cambia de pistola, ¿vale? Ese tipo de acciones, como lo que se ha dicho es binario, se puede controlar, ¿vale? En este juego, ¿qué podemos hacer? Podemos atraer cosas, levantar cosas o quemar cosas, ¿vale? Vamos por lo divertido que es quemar cosas, ¿vale? Entonces, para quemar, como podéis mirar, la barra de concentración, pues cuanto más se concentre, el rayo de... es más fuerte y quema antes, ¿vale? Voy a acercarme un poco más. Bueno, esperamos a que se queme, ¿sí, no? Venga. Vale, bueno, lo ha quemado, ya, bueno, entonces ahora, esa es concentración, ¿vale? Mola más cuando quemáis un coche, pero bueno, no tenemos tiempo, así que vamos a levantarlo. Todo esto es gratis, ¿vale? El juego este y esto es sencillo. ¿Dónde está el coche? Aquí. A ver cómo giro la cámara. Joder. Aquí. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es levantarlo, ¿vale? Entonces ahora es meditar, o sea, relajarte, cerrar los ojos y lo subes. Y cuando, si tienes entrenamiento un pelín, pues puedes... La gente que he experimentado yo que hace yoga, pues esto lo controla. O sea, depende un poco de cada uno lo fácil que tenga meditar. Entonces, ¿ves? Puedes subir, bajar, controlarlo. Pues se te da bien, A mí se me da bastante regular. Vale, bueno, esto es un ejemplo para que veáis que en videojuegos se usa, ¿vale? Dos más súper rápidas. A ver, estas ya sí son programadas, por mí... A ver, ¿cuál ponemos? Venga, la del teclado. Teclado. Vale, una de las cosas que tiene este casco interesante, a ver si funciona, es que aparte de esto que os he comentado... ¿No va a funcionar? ¿Por qué? Bueno, pues tiene un sensor de cuando guiñas el ojo, ¿vale? Esto es una demo que... Espera, voy a borrarlo. El truco para que funcione tienes que mirar para el horizonte, ¿vale? Porque, o sea, como si miras a la ventana, porque es que si miras así o así no te lo detecta. Entonces, el casco este te mide ondas cerebrales y te detecta cuando pestañeas. ¿Vale? Un ojo. Entonces, pues me dice ahí un teclado virtual, pestañe ahí a tu... Si funciona regular, o sea, pestañeas... Si es solo para enseñar que... Entonces, imaginaos, un teclado virtual, pues en vez de teclearlo tú vas pestañeando y vas eligiendo la tecla, ¿vale? Entonces, bueno, es simpático, pero bueno. Y ya la última, antes de que me echen... Y esta tiene que ver más con criptografía. Vale. Si hubiéramos tenido tiempo, se hubiera explicado más las limitaciones que actualmente tiene esto en criptografía, pero es verdad que se puede usar para, por ejemplo, para generar números aleatorios. ¿Vale? Entonces, ahora mismo... No, ya aquí puedes mirar sin problema, donde quieras. Ahora mismo, pues él está generando números aleatorios, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo es la información de cada onda cerebral, la atención, la meditación y el pestañeo, ¿vale? Entonces, realmente, aquí os estoy engañando porque si lo veis muy aleatorio no parece, ¿verdad? Porque es lo que te sale tal cual, pero si hacemos un... un pequeño truco que es básicamente que como estos cacharros te dan ondas continuas, ¿no? Entonces, pues lo que hay que hacer, coño, si el valor que me das es igual que el anterior, no lo muestres, ¿vale? Porque si no, de aleatorio no tiene nada. Entonces, veis, aquí sigue funcionando pero ya va más despacito, ¿no? Ya poquito a poquito. Si luego haces estudios estadísticos que hicimos, esto no es aleatorio ni nada, ¿vale? Esto no vale. Pero lo interesante es que con este casco no, pero con este sí, si hay estudios que demuestran que se pueden generar números aleatorios, con lo cual en procesos para generar claves, pues podría servir, ¿vale? Nada más, quedaros con esto y lo fácil que es programarlos. Yo lo he orientado a esto, pero hay gente que lo usa sobre todo en casa para mover cacharros, para accionar el mando a distancia, o sea, podéis cambiar de canal en la tele, o sea, podéis hacer un poco lo que queráis. Chicos, un momento, no sé si hay alguna duda. Vale, os pongo... ¿Alguna duda o pregunta? Perdonad el retraso. Cualquier cosa, correo, Twitter... Sí. Es ahora el coffee, han abierto ya. Gracias. Lo digo porque llegáis un poco tarde. Yo tenía una pregunta, ¿por qué el RNG no es estadísticamente válido con un casco si con el otro no? ¿Por qué no? Porque este tiene muy pocos sensores. Ah, vale, pero realmente... La calidad, por decirlo de alguna manera, de la potencia, simplificándolo mucho, que mides por cada onda cerebral no es igual con un sensor que con 14. Porque con esto, es que no me da tiempo a explicarlo, el cerebro está muy estudiado en las zonas del cerebro y esto no está puesto lógicamente al azar. Hay cada zona que te aporta una información. Digamos que... si presupones que tu proceso en la mente es razonablemente aleatorio, pues da la sensación que este, cuando lo coges y lo mides con ataques estadísticos tipo del NIS y otros, pues esos test te dicen que esa información parece aleatoria. Vale, perfecto. Y la gente pues lo que puedes hacer a lo mejor no usarlo exclusivamente pero sí meterlo como una fuente de entropía más pues por ejemplo en Linux, ¿vale? Para que cuando te generas yo que sé con el dev random o lo que sea pues que coge incluso tu cerebro como una fuente de entropía y poder generar claves. ¿Alguna duda más? ¿No? Bueno, agradeceros la asistencia por supuesto al ponente. Bueno, como agradecimiento siempre regalamos algo porque no tenemos otros medios. Entonces nada, pues muchas gracias por venir.